Música ¡A huevo! ¡Vas Wits! Voy-vas Wits, estoy dando golpes como pendejo ¡Ah buena! ¡Buena! Ah, cabrón. Uy, cobrón. Mamá, me la sacaste, el pincho rebote me quedo a mí de frente a la portería, por poco la meto, buen pincho autogol pendejo. Ay, no seas mamón, si hubiera hablado un poquito más, yo no le metí turbo porque pensé que no lo iba a rebotar tanto, y no le pegué, que ingresumadre, y me desmadro el puto. No se lo siento. No seas mamón, y yo le ayudé a meterlo, yo le ayudé, lo empuje. No mames. Yo la vi pasada, vi que se levó el chingo. Mira. Ah, qué pinche, vos el idiota, güey. Ay, ay, ay. Vas, güey. 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 Vas, güey, el cholo. Ay, güey. Güey. Güey, qué turbo. Buena. Acá haces algo bueno, pinche cholo. Yo creo que ni él tampoco. No dejaron solo al güey. Te caíste al hogar con bastante tierra, ¿de cierto? Sí. 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 Bueno, entonces voy a proceder a hacerte dos órdenes para que me realicen una limpieza y una curación aquí mismo. Justo. Resaliente. No voy a ver. No voy a ver. Es una receta médica. Te voy a mandar. Joder. Revienta, me revienta. Ahorita vas solito. No puedo. Cabrón, ya me pasó. No. Sí, mira. No mames. Pinche carro, déjame verla como pendejo. Buena, pinche cholo. No, la cagaron. Sí. Ya volvieron a cagarla. No mames, ya sácala. Ok, aquí ya están todas las especificaciones para que te... Así, chinga, así. Y te voy a recetar la crema Splat. Vale. La idea es que... Está el robot, a ver si te queda. Y cayeron todos ahí, cabrón. Como pinches moscas a la mierda. Después, focas la crema. La idea no es que lo lleves la crema, pero sí que quede una cajita. No mames, se abrió mucho, hija de su puta madre. No mames, se abrió mucho, hija de su puta madre. Y no lo pegué. Te lo voy a dar a la puta madre. Ahí se quedó. Sí, aquí sigue. No mames, lo mando por abajo. ¡Ay! Se van solos, se van solos, se van. ¡Pinche cholo! No mames, chulos. Se quedó pa'l otro lado. Pues también, pinche robote pendejo del balón, güey. Se abrió mucho. ¡Uy, cabrón! Lo menos que no bajó. Con esto vas a notar cómo bajas. Se van a quedar los dos, güey. Solo con el otro. El rollo que tienes. ¡Vase, por tu día! ¡Vase, por tu día! ¡Y! Ahí estaba ese pendejo. Iba a caer bien, eh. ¡Mira! Aquí tengo... ... ambas cosas. ¡Oh! ¡Se apendejo ese güey! ¿Con la que vas a pasar? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Felices Juegos!